muchos de ustedes ya a esta altura del 16 de enero están de vacaciones y quizás verán este vídeo en diferido quizás lo van a ver en febrero en 15 días más o quizás lo están viendo viendo en marzo hoy mismo no importa cuando lo estés viendo lo importante es que sea antes de marzo o antes de mayo en realidad el 7 cuando nuevamente la casta política te engañará con un proceso constituyente que es parte del guión el vídeo de hoy se titula chile qué pasa detrás del proceso constituyente y qué es lo que están planificando los partidos políticos básicamente se está creando en chile experimento social que crea un nuevo sistema para el desarrollo de una política relativa a actividades operacionales del sistema de la banderita celeste para el desarrollo es una resolución histórica que se está experimentando en chile y que contiene medidas para homologar capacidades a nivel global que se van a repetir en todos los sistemas del mundo para la aplicación de la agenda asimismo cada uno de los pasos de este experimento social le dan al secretario general y a todo el sistema de la bandera celeste datos en tiempo real del desarrollo sobre la aplicación y cómo van a poder ir cambiando la implementación de esta agenda en todos y absolutamente todos los países para una gobernanza mundial pero aún hay chilenos que no quieren darse cuenta de esto y no lo están viendo y todavía están creyendo en todo este tema del proceso constituyente del contra del voto a favor pero nosotros podemos detener a despertar gente dormida simplemente tenemos que hablarte de que hay elementos clave que tienes que dar cuenta sobre estas reformas que se están implementando en chile con una aparición de nuevos equipos nuevos marcos de cooperación nuevos paradigmas en lo que se denomina desarrollo sostenible un nuevo sistema revitalizado con capacidad de liderazgo responsabilidad e imparcialidad reforzadas con coordinadores de la bandera celeste residentes en cada una de las instituciones de la república hay servicios institucionales que ya están bajo la coordinación de la banderita celeste y además ellos están haciendo funciones auxiliares comunes con el gobierno se están dando un enfoque regional al sistema revitalizando lo para apoyar mejor las actividades sobre el terreno de este experimento social se está buscando una mayor transparencia y rendición de cuentas de los resultados a nivel de todo el sistema y el fortalecimiento de la capacidad de realizar evaluaciones a nivel de todo el sistema ya que hay algunas fugas de divisas en algunas implementaciones de los planes sobre todos en los que tienen que ver con la frontera norte hay un enfoque común de todo un sistema de alianzas en la región de acá a la tercera década del siglo 21 todos y cada uno de los países tiene que responder a la financiación que se está entregando para lograr la implementación de esto hay un documento de estrategia a nivel de todo el sistema a fin de acelerar la armonización palabra que tú ya escuchaste en estos comité de armonización del proceso constituyente que son parte de los procesos constituyentes que se van a llevar a cabo a nivel global que ya se están llevando a cabo en todas latinoamérica desde la década del 90 del 2 este es un proceso de implementación que está en su etapa final y que todos absolutamente de los cuales todos los partidos políticos y métetelo en la cabeza todos los partidos políticos son claves en el desarrollo de este experimento social de hecho los partidos políticos acompañan la introducción de cambios radicales en los sistemas de países con el fin de crear una nueva generación de equipos en los países centrados en un marco de asistencia de la bandera celeste para el desarrollo estratégico y dirigidos por un coordinador local imparcial independiente y que tiene todas las atribuciones para darle instrucciones a la institucionalidad chilena hay un nuevo paradigma de la gestión de la organización no gubernamental que empoderan los gestores y al personal y que trae consigo la simplificación de los procesos una mayor transparencia y una mejor prestación para realizar los mandatos hay objetivos de paz y seguridad generales de la reforma que son darle prioridad a la prevención y al sostenimiento de la paz sostenimiento de la paz aumentar la eficacia y la coherencia de las operaciones de mantenimiento de la paz y las misiones políticas especiales todavía no las vemos en chile implementadas para crear un único pilar regional y global integrado de paz y seguridad se ha creado un departamento de asuntos políticos y de consolidación de la paz y un departamento de operaciones de paz se ha creado una sola estructura político operacional sujeta a la autoridad de las subsecretarías generales con responsabilidades regionales que dependen de las secretarías generales adjuntas para asuntos políticos y consolidar la consolidación de la paz y para las operaciones de paz así que a todos esos que rememoran los tiempos en que pedían ayuda a las fuerzas armadas olvídense porque las fuerzas armadas son parte de estas asuntos políticos y de consolidación de la paz en estas operaciones de paz de este experimento social de hecho hay un grupo permanente de principales responsables secretarios adjuntos para la consolidación de la paz y las operaciones de paz hay mejoras ya impuestas en esferias prioritarias para garantizar la coherencia y la coordinación en todo el pilar de paz y seguridad de hecho se han introducido en chile varios cambios no estructurales en el funcionamiento del pilar de la paz y seguridad hay un departamento de asuntos políticos y de consolidación de asuntos políticos y de consolidación de la paz que se llama dpcp o dpcp que combina las responsabilidades estratégicas políticas y operacionales del departamento de asuntos políticos el día y pio el dap y las responsabilidades de la consolidación de la paz de la oficina de apoyo a la consideración de la paz oa cp o la oa cp el día y pc tiene una responsabilidad general sobre las cuestiones políticas y de consolidación de la paz y está gestionando con la casta política chilena toda una variedad de instrumentos y actuaciones a lo largo de todo el desarrollo de los conflictos que se presenten en la implementación de la agenda a fin de asegurar un enfoque más holístico de la prevención y solución de los conflictos la asistencia electoral y la consolidación y sostenimiento de la paz además la casta política chilena está siendo asesorada orientada y apoyada estratégica política y operacionalmente en la gestión de todas las misiones especiales para la implementación de todos los objetivos el departamento de operaciones de paz en dio pi o el de op constituye un centro de excelencia integrado para las operaciones de paz de la bandera celeste y se encarga de prevenir en chile y en la región los conflictos darles respuesta y gestionarlos así como de sostener la paz en el contexto de los mandatos en los países en que hubiese en poco tiempo desplegadas operaciones de paz atribuidas a su ámbito de competencia esto incluye facilitar y aplicar acuerdos políticos ofreciendo asesoramiento repito esto incluye facilitar y aplicar acuerdos políticos dos acuerdos políticos que se han dado en chile en el último tiempo ofreciendo asesoramiento orientación y apoyo integrado de carácter estratégico político operacional y de gestión a las operaciones de paz elaborando estrategias políticas de seguridad e integradas dirigiendo el análisis integrado y la planificación de todas las operaciones y apoyar estas operaciones sin dejar de lado la estrategia de chile y que se va a repetir en todo el continente y el mundo de paridad de género para un nuevo sistema metas para la representación igualitaria de mujeres y hombres con compromisos específicos en el liderazgo en la rendición de cuentas la alta dirección la selección la retención de personal la creación de un entorno posibilitador para esta paridad de género y sobre todo para las operaciones en terreno no sólo se trata para el organismo internacional y para chile y para la implementación de todo esto a nivel global de lograr los objetivos cuantitativos sino que también de promover promover el entorno laboral inclusivo y cambiar la cultura institucional para que la organización pueda cumplir con el mandato a nivel mundial en todo esto mis queridos amigos la casta política chilena está funcionando al revés y al derecho está siendo consecuente y está desarrollando este experimento social en chile aunque ya está siendo replicado en latinoamérica en eeuu en américa del norte en centroamérica en europa y en varias partes si todavía no te has dado cuenta vuelve a ver el vídeo escucha ciertas palabras llévalo a la política local y entiende que estás siendo parte de un guión y que hay que entender el guión para tomar buenas decisiones en el futuro queridos amigos ya saben que pueden apoyar esta batalla cultural desde este canal independiente porque en este canal independiente no vivimos de los impuestos de las arcas fiscales del estado chileno y menos de partidos políticos ser miembro del canal y apoya mesa mesa haciendo clic en el botón irte abajo de este vídeo se parte de los mecenas de forma voluntaria que están en patreon apoyando mesa mesa el contenido de este canal para que tú vayas entendiendo lo que pasa en chile también escríbeme al whatsapp más 56 9 21 91 50 26 apóyeme de forma voluntaria en la cuenta ruta que hasta los datos y también en la descripción del vídeo más abajo al igual que en el link de paypal que está abajo del vídeo desde el cual tú puedes hacer envíos en dólares de forma voluntaria desde ya muchas gracias a todas las personas que pueden ayudar de forma económica libre y voluntaria que valoran mi trabajo también dejando sus super thanks sobre todo los que ven en deferido si no puedes hacerlo no te preocupes hay muchas maneras de que puedes apoyar este canal dejando tu me gusta dejando tu comentario te habías dado cuenta de que este proceso ha estado funcionando y que ha sido controlado y ya entendiste más o menos lo que viene dejando tus comentarios acá abajo comparte este vídeo entre tus familiares amigos en tus importantes redes sociales para apoyar la guerra cultural para adelantarte en base a este proceso también infórmate en twitter en arroa fonti roy pablo y te invito a seguirme en instagram en arroa pablo fonti roy 1 nos vemos en un próximo vídeo en cualquier momento en el transcurso de la jornada laboral hasta las 7 de la tarde